Yo tengo una pregunta que está relacionada con el tema a si se puede empezar a invertir teniendo digamos deudas, particularmente en mi caso una deuda hipotecaria, en la cual pues no fui atrasado ni mucho menos, pero quiero saber cómo llevar ese equilibrio entre una cosa y otra, porque pues como tú dices ahí un riesgo ya entra ahí pues la inversión es otro riesgo, entonces cómo puede uno manejar eso, porque si digamos yo pensaba en pagarla me implicaría como no sé 4 o 5 años y sería ese tiempo sin invertir entonces ya no. ¿Cuál es el tipo de interés de tu crédito hipotecal? Es de 8% 8% vale, prepagar esa deuda es una inversión sin riesgo al 8% es cuántas inversiones, lógico que en bolsa uno puede ganar mucho más pero no te ganas un 8% sin asumir riesgos prepagar una deuda en tu caso es hacer una inversión al 8% sin riesgo entonces pero más allá de eso para mí lo más importante es que tú entiendas lo siguiente mira yo lo aprendí por experiencia propia primero el éxito es enfoque te tienes que enfocar en algo y yo por ejemplo te sugeriría enfocarte en tu crédito o sea todo el tiempo meterle y meterle y meterle ojo haciendo abonos a capital o sea ser muy claros en eso con el banco no haciendo abonos a interés cuando tú ves tu crédito yo fui analista de crédito entonces yo sé de eso tú tienes un flujo un flujo con abonos a capital y un flujo con abonos a tipo de interés lo que pagas al principio de tu crédito es un abonos a intereses y el capital se va quedando hasta el final y eso es porque los bancos igual son vivos y es porque claro entre más el capital se mantenga hasta el final pues más capitalización de intereses tiene el crédito entonces cuando tú hagas prepagos prepagos es que hace abonos extras anticipados al crédito que se dan a capital para que vayamos reduciendo la base sobre la cual se calculan los intereses pero más importante que eso es que cuando nosotros nos metemos en el tema de inversiones nosotros necesitamos tranquilidad mental tranquilidad mental es que tú puedes pensar con tranquilidad que no tienes presiones financieras y te pongo un ejemplo lo que ocurre con la bolsa es que en la bolsa ocurren muchas cosas que son inesperadas muchas cosas que no podemos anticipar porque esto no es un negocio de brujería ni de santismo ni nada de eso entonces no los podemos anticipar entonces ¿qué pasa? si nosotros tenemos un crédito de voy a hacerlo en dólares porque esto va a quedar grabado entonces para que cualquier persona pueda entender si tú tienes un crédito de 100 mil dólares es un crédito hipotecario y tú pierdes 20 mil en bolsa ¿tú cómo te sientes? Torombolo tú entras en pánico porque dices hombre yo estoy con el crédito y ahora debo esto o ahora perdí esto o perdí todos mis ahorros entonces allí tú ya vas perdido ya estás muerto entonces y hay una tercera cosa y es que antes de meternos a bolsa y ojo que esto me perjudica en el sentido de que no vendo cursos pero a mí no me importa porque yo digo de otra cosa cuando nosotros nos metemos a bolsa bueno lo primero es que estamos asumiendo riesgos pero lo segundo es que si tú entras en pánico porque estás torombolo porque perdiste dinero y también tienes los créditos tienes familia o tienes hijos o lo que sea tú entras en pánico eso es una emoción y a partir de ese momento las emociones toman el control de tus decisiones y entonces todas las decisiones que tomes a partir de allí van a ser las incorrectas van a ser vas a ser presa de las circunstancias pero además yo siempre sugiero que antes de meternos a algún negocio o antes de meternos a invertir pongamos en orden nuestras finanzas personales eso es importantísimo porque ese poner en orden nuestras finanzas personales primero nos da crédito de que nosotros podemos lograr cosas es decir cuando yo pagué todas mis deudas yo me sentía un campeón uno no se imagina la fortaleza mental que te da ya todo lo que yo me gane es para mí tú te sientes como un campeón el día que yo hablé con el último abogado y cerramos el trato para pagar el último crédito yo pegué un grito enorme y yo estaba ahí enfrente de 20 personas que eran mis compañeros de bolsa ellos me decían ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo no, un negocio que acabas de hacer era un crédito era un crédito que yo acababa de era el último crédito entonces porque yo sabía que a partir de allí yo iba a tener el control de mi vida ¿por qué? ¿qué pasa? por ejemplo si yo quiero tomar decisiones de profesión me quiero cambiar de empleo quiero renunciar me quiero arriesgar yo no lo puedo hacer porque yo en ese momento soy estoy controlado por un pool de bancos entonces yo si me quedo sin empleo ¿qué hago? si me echan ¿qué hago? si tomo este riesgo ¿qué hago? es un montón de cosas porque no controlo mi vida la gente es desdichada porque no controla su vida la gente es amargada porque no controla su vida porque en su corazón entienden que otro controla sus vidas que son los bancos o tu jefe o las circunstancias todo este rollo para decirte que lo primero es acomodar tus finanzas eso te da un control emocional sobre muchos aspectos de tu vida profesionales económicos además libera flujo de efectivo para que tú tengas capacidad de ahorro y ese ahorro sea el capital semilla de un negocio que pueden ser las inversiones o que puede ser vender arepas en la esquina es lo mismo y a partir de allí comenzar a construir tu propia libertad financiera no es fácil no es rápido pero nada que sea bueno es fácil y nada que sea fácil es bueno como siempre si este video te ha gustado pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con las inversiones o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!